Ahora voy a realizar el mismo trabajo con un poquito de verde, es un verde muy claro, es un verde tipo limón, tipo lima, y lo que voy a hacer es pintar un poquito el resto de nuestra hoja, voy a ponerle un poquito más de color, hacerlo más intenso, ahí. Igual cuando se seca, el color siempre queda un poquito más apagado. Pero como ya te dije antes, siempre podemos ir aumentando, poniendo más pintura, en las zonas que queremos oscurecer más. Igual vas a ver que conforme se va secando vamos a ir jugando con los colores para lograr un acabado como el que queremos. Vamos, ¿no? Vamos. Voy a dar un poquito más de color por aquí. Voy a darle más color por aquí. Y ahora con un verde más oscuro, es un verde que tiene unos toques más de cyan. Voy a dar unas sombras, siguiendo un poco, ahora sí, las pautas de luces y sombras que solemos trabajar desde la web. Entonces, digamos que hemos hecho la primera parte, un poco así, para marcar dónde vamos a poner qué colores. Y mira, por aquí por ejemplo está un poquito húmedo, entonces voy pintando por otro lado. Y ahora lo que sí estamos haciendo es ya marcar más definidamente luces, sombras, en este caso pues... A veces paso por encima de las mismas luces que ya he puesto, sí, pero luego no te preocupes que vamos a darle un poquito más de color. La idea es que luego nos queden matices más claros en algunas zonas, pero que sea nuestra elección. Por eso que hemos comenzado con los colores muy claritos. Y así vamos a ir oscureciendo nosotros a nuestro gusto. Gracias.